Junto a mis papás y mi hermano, decidimos crear nuestro propio negocio de panela. Ese es nuestro emprendimiento. Una deliciosa idea que siempre quise hacer. ¿Saben por qué? Porque desde pequeña me gustó pensar en grande, alcanzar nuevas metas, dejar volar mi imaginación. Hoy, a mis 24 años, soy la piloto de esta aeronave MI-17. Soy la subteniente Ana Bolaños y pertenezco al Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí, cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 Años, Más Jóvenes que Nunca, Ejército Nacional.